Instagram es una plataforma que lleva con nosotros desde el año 2010, hace ya más de 10 años, y que te diría que es una de las redes sociales más populares de hoy en día. Durante toda su existencia, hasta la actualidad, muchas cosas han cambiado, y desde que se añadió la opción de poder agregar música en tus historias, comencé a notar como mucha gente repetía canciones. Y esto por supuesto que no tiene nada de malo, siendo sinceros, hay canciones que uno nunca se cansa de escuchar, y que además transmiten esa vibra que necesitas para poder elevar la calidad de tu historia al siguiente nivel. Pero lo interesante comienza cuando empezás a notar patrones, porque de vez en cuando hay canciones que se vuelven tan populares que todo el mundo las usa hasta quemarlas. Pero ojo que esto no se limita solamente a canciones nuevas, de hecho hay un montón de música que al día de hoy podríamos considerar como vintage, pero que se posiciona en lo más alto de la lista de canciones usadas en historias. Estoy prácticamente seguro que habrás escuchado la canción que te voy a poner ahora. Es más, ¿sabes qué? Vení, acercate y te lo voy a mostrar en el celular. Como te digo, lo importante es tener el celular, y cuando entras a Instagram, la canción es esta. O sea, no hay chance de que no la hayas escuchado, porque está en todas las historias de los influencers, y de otras personas también, por supuesto. Todas las canciones son estas. Bueno, con esta no me salta el copyright por lo menos. No hay chance de que no te hayas cruzado con una historia que tenga esta canción. Ahora, ¿sabías que es un cover? Muchos creían que Tom Zinner era el nombre de la banda, cuando en realidad su nombre es Anemain Kantageid, y sí, es una banda alemana. Pero eso no es el punto. El punto es que la canción original la canta Susan Vega, y fue lanzada en el año 1982, hace ya 40 años. Y es muy interesante porque existen varias versiones de la misma canción. Por ejemplo, el grupo británico DNA se amplió esta canción para hacer un remix en su álbum Taste This, del año 1992. Y de hecho, cuando buscas Tom Zinner en YouTube, así a secas como te lo estoy diciendo, es el primer resultado que te va a aparecer. Lo loco es que un año antes salió a la venta el álbum Tom Zinner, que dispone de 13 pistas, de las cuales 7, sí, 7, eran covers directos de la misma canción, y en los otros estabas ampliado y le cantaban arriba de la pista. Y la verdad, si tenés chance, es buscarlo en internet porque te vuela la cabeza escuchar cómo la misma canción se canta en distintas variaciones. Y te digo más, en la película Corazón Indomable, del año 1993, se usó esta canción en la escena inicial de la misma. Y dato de color, en esa película actuó Marisa Tomei, la que hace de Tia May en las películas de Spider-Man, las de Tom Holland, seguramente la tenés. Pero como te habrás dado cuenta, estoy haciendo mucho hincapié en esta canción, pero créeme que es por un buen motivo. Existe una versión más de esta canción, una muy importante de hecho, y es que Susan Vega cantó acapella la misma canción. De hecho, en YouTube hay un video de esto mismo que te digo, grabado en el Royal Albert Hall en el año 1986, y es un video bastante particular. A veces se nos hace raro escuchar la canción que se hizo viral en Instagram, despojada justamente de todos esos elementos que te llevan a ponerla en tu historia. No había coro, no había instrumentos, ni nada destacable, y aún así es una versión que, al menos para mí, tiene un significado sumamente importante. Porque a lo mejor no tenías ni la más remota idea, pero esta fue la primer canción comprimida en MP3. Corría en los años 80 un periodo donde tuvimos muchas películas pochocleras como Jurassic Park, Volver al Futuro o Star Wars. Un periodo donde además comenzamos a ver cambios importantísimos en la manera de vestir de la gente y donde comenzaron a surgir algunas tribus urbanas, como las llaman en la tele, le hace por ejemplo a los góticos o los rolingas. Pero por sobre todas las cosas, comenzamos a ver como la tendencia consumista de Estados Unidos llevó a que sus ciudadanos estén cada vez más ligados a la música y que simplemente tengan un contacto muy estrecho con la misma. Desde escuchar una canción en la radio de tu casa, del auto o del shopping, a tener colgado en tu jean un Walkman con el último cassette de Michael Jackson. Y es bastante loco todo esto, porque a decir verdad, incluso en aquella época, el formato más consumido era el vinilo, el cual representaba una gran porción en las ventas de todas las casas que se dedicaban a vender álbums. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a darse cuenta que por ejemplo un cassette podía transportarse mucho más fácil, con lo cual era común tener unos cuantos en la guantera del auto para ir escuchando en tus viajes. Pero con la salida de los reproductores de cassette, que aparte te permiten escuchar la radio, era muy común hacer el famoso mixtape donde grababas esa canción que tu emisora favorita estaba transmitiendo o bien desde otro cassette que tenías corriendo en paralelo. Esto es algo sin precedentes si te pones a pensar. Acordate que la gente que compraba vinilos lo hacía simplemente para escucharlos, porque tenías que estar muy metido en la movida para poder hacer tus propios vinilos con canciones de distintos artistas. Y por no decir que todo esto era imposible, ¿no? Pero resulta que algo se estaba cocinando en las sombras, algo que recién ganaría popularidad en la década siguiente, porque resulta que en un momento un laboratorio holandés y otro japonés se pusieron de acuerdo para inventar el formato que patearía el tablero como ningún otro. De esta manera, en el año 1982 se fabricaría el primer CD, el cual disponía de una capacidad de más o menos 650 megabytes, pero que con unos truquitos podía llevarlo a 700. Vos ponete a pensar lo descomunal que fue todo esto, que por aquellos años una computadora solamente podía albergar 10 megabytes de información, con lo cual no tardaron mucho tiempo en darse cuenta que esto era un golazo para poder almacenar música y de la mano con el CD, nacería el CD DA, que literalmente es lo mismo, pero bautizado como Compact Disc Digital Audio, porque viste que le gusta complicar las cosas. Pero en esencia, el mismo te permite almacenar audio en dos canales LPCM, cada uno con un muestreo de 44,1 kHz y 16 bits de resolución. Y acá, préstame atención porque arranca lo interesante. De todo esto que te acabo de decir, no hace falta que entiendas nada, excepto lo que te voy a explicar ahora, que es el audio LPCM. Nuevamente, no necesitas saber cómo funciona, pero sí los formatos de almacenamiento, siendo estos L16, AU o los más conocidos AIFF, PCM y WAV. Y si entendés un poquito sobre esto, te habrás dado cuenta que son todos formatos que no tienen compresión alguna, lo cual significa que ofrecen la mayor calidad de audio a coste de ocupar espacio a rolete. Por ejemplo, la grabadora que estoy usando para capturar el audio de este micrófono la configure para que grabe en formato WAV, cosa de tener la mayor calidad posible. Lo que pasa es que cuando renderizo el video, pierde calidad y cuando lo subo a YouTube, vuelve a perder calidad y como si fuera poco, si lo estás escuchando, por ejemplo, en un celular, también perdés calidad. Por ende, lo que me podés preguntar es, ¿OK, y cuál es el punto de tener tan buena calidad si cuando me llega a mí me llega comprimida? Bueno, me encantaría poder encontrar una solución para esto, pero aparentemente ya me ganó de mano un alemán hace más de 20 años. Carl Heinz Brandenburg, o como le digo yo para evitar pronunciar ese nombre otra vez, el padre de la tecnología MP3, sabía que los discos compactos tenían mucho potencial en la década siguiente a su lanzamiento, pero que todavía le faltaba una vuelta de tuerca. Durante la década del 80, él formó parte de la sociedad Fraunhofer, la cual estaba abocada a la investigación avanzada en muchos campos de la ciencia. Nuestro querido Carl vio el mismo problema que te estoy planteando ahora mismo y se aprovechó de una limitación perceptiva de la audición humana llamada enmascaramiento auditivo. Ojo, igual que esto no es nada nuevo, ya que desde el año 67 se vienen realizando experimentos respecto a esto último. Pero el proceso de obtener una representación compacta de señales de voz se pensó para una transmisión eficiente a través de canales inalámbricos, le hace por ejemplo la radio. Vos date una idea de que en todo el espectro audible de las radios eliminan 50 Hz de la parte baja y 15 kHz de la parte alta y que además utilizan compresores para intentar normalizar la señal, que en esencia quiere decir que todo lo que esté bajo sube y todo lo que esté alto baja. Esto genera el famoso efecto voz de radio que no deja de ser una señal comprimida. Pero no te olvides que esto se hacía para transmisiones en vivo. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero grabar? Bueno, si pudiéramos crear un algoritmo que reemplace ciertas frecuencias por otras, nosotros escucharíamos lo mismo, pero estaríamos reduciendo significativamente el peso de cada canción. Resulta que un buen día nuestro querido amigo Carl vio un artículo donde se discutía sobre cómo probar la calidad de distintos parlantes. En ese mismo artículo leyó que utilizaban canciones a capela y una de ellas era Tom's Dinner, del CD que Susan Vega había lanzado unos años atrás. Así que se fue hasta la disquería más cercana que tenía y se compró una copia del álbum Solitude Standing del año 87, el cual contenía dicha canción. Muy contento, volvió al laboratorio y se puso a hacer pruebas, pero la sonrisa se le fue desdibujando poco a poco cuando se dio cuenta que logró destruir por completo la voz de la cantante. Y si no me crees, acá tenés, escuchalo vos mismo. Ahora, lo interesante está en que él había logrado comprimir sin problemas instrumentos, pero la voz, bueno, la voz estaba a otro nivel de dificultad y ni hablar si era a capela. Pero esto, lejos de desmotivarlo, se puso a pensar, si yo pudiera comprimir la voz de Susan Vega, realmente puedo comprimir cualquier cosa. Tardó poco más de un año, eso sí, pero una vez que logró perfeccionar su algoritmo, en el año 1991, nacería el formato MP3. Y el resto, es historia. El formato MP3, hoy por hoy, está en boca de todos, por más que desconozcamos su increíble historia. Y te digo más, siguió evolucionando hasta su última versión, la que usamos hoy en día, y esta fue lanzada en el año 1998. Ahora, respecto a los CDs, si bien el formato fue lanzado en el año 82, recién para el 83, y te diría que 84, comenzaría su aceptación mundial, vendiendo más de un millón de reproductores de CD, y nada más ni nada menos que 22 millones y medio de discos. Y esta pregunta me carcomía la cabeza, porque si los CDs los lanzaron en el 82, y el MP3 en el 91, entonces, ¿cómo grababan las canciones? Porque para serte sincero, toda mi vida pensé que venían en formato MP3, pero como te dije anteriormente, en ese periodo en el que dicho formato no existía, el audio venía sin compresión, muy probablemente en WAV. Y acá te tiro una opinión totalmente impopular, pero para mí los CDs comenzaron a morir en los años 2000, y vos me dirás, ¿cómo si todo el mundo usaba CDs? Claro, sí, pero empezaron a reemplazarse paulatinamente por otros formatos de almacenamiento digital, como ser por ejemplo, los pendrives, los discos duros externos, o las memorias SD. No nos olvidemos que el Discman era argumentablemente más molesto de llevar que el Walkman, que también ya de por sí era bastante voluminoso, con lo cual comenzamos a ver la llegada de los reproductores MP3 y los iPod, dispositivos que dependían fuertemente de la compresión para poder funcionar. Tené en cuenta que algunos de estos tenían almacenamiento interno y otros unas tarjetas SD, y nada que ver con lo de hoy en día, en su momento tener un giga era suficiente para poder llevar varias canciones. Te digo más, el iPod tenía un disco interno de 5 gigas, el cual le permitía llevar entre comillas mil canciones. Hoy en día ya nadie lleva reproductores de música, ya que terminaron siendo reemplazados por nuestros celulares. De hecho casi no almacenamos de manera interna ninguna canción, sino que más bien utilizamos algún servicio de streaming. Viendo estos números, en el año 2010, la cantidad de CDs vendidos cayó al 50%, y para mediados de esa década, las ventas de música en plataformas digitales igualaron por primera vez al formato físico. En el 2020 terminaron de rebasar las ventas que se mantuvieron firmes desde 1980, y aunque no le se obliga, hasta el día de hoy el CD sigue siendo el formato predilecto para vender música de manera física. Así que ya sabes, a veces para cambiar el mundo, inventar una cosa que parece tan insignificante como una manera de comprimir música, puede representar el día y la noche en nuestra manera de consumir contenido. Solamente hacía falta un alemán obsesionado con la música, una tecnología con mucho potencial, y una canción que todo el mundo parece conocer, pero que en realidad no conocen lo más mínimo. Espero que este video haya sido revelador. Realmente disfruté muchísimo haciéndolo y aprendí muchas cosas que ojalá haya podido transmitirte. De cualquier manera, yo me despido y espero verte del otro lado de la pantalla con un video nuevo. Gracias. 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 Gracias.